¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo swatches de tres esmaltes Orly. Esta es una colaboración de Kelly Marisa, para los que no sepan quién es. Ella tiene un canal de swatches de esmaltes en inglés y recientemente acaba de hacer esta colaboración con Orly. Estos son los tres tonos que tengo para mostrarles, pero antes de irnos con los swatches, solo quiero aclararles que este tono que es Kelly's Galaxy, a mí en cámara me sale como si fuera totalmente azul, pero tiene shimmer morado que es bien visible en las uñas, así que tomen eso en cuenta. No sé por qué razón, simplemente no lo pude captar tal y como es. Bueno, pues aclarado esto, vámonos con los swatches. ¡Gracias! 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 Los tres esmaltes a mí me gustaron mucho, tienen muy buena fórmula. Este esmalte tiene excelente pigmentación, queda totalmente opaco con tan solo una capa. El shimmer rojo y azul que tienen se ve hermoso en las uñas, aunque es una base negra, luce muy muy bonito. Estos dos pues es como digamos el mismo concepto, este azul tiene shimmer morado y el morado tiene shimmer azul. Aunque ya les mencioné que en este que es Kelly's Galaxy no pude captar el shimmer morado en las fotos, pero tomen en cuenta que en persona es mucho más bonito de como se ve aquí en el video. Mi favorito de los tres es este que es Kelly's Solar Flare, es este morado que tengo en mis uñas. A mí este esmalte me encantó, no tengo nada parecido en mi colección. El shimmer azul que tiene luce muy bonito en el sol y la verdad pues me encantó. Aunque como les digo los tres son de mi agrado. Les voy a estar dejando información de Orly en la caja de información del video y también el link de Kelly por si gustan ver los swatches de ella. Y pues eso es todo por el video de hoy, déjame saber cuál te gustó o si ya tienes alguno de estos. También no se te olvide de dejarme un like, suscribirte si es que aún no lo has hecho y pues te espero en el próximo. Adiós.